Y nada Cómo acortar las distancias Cómo viajar en el tiempo Cómo enfrentar tus recuerdos Cómo aceptar tu silencio Cómo borrar de mí tu rostro Tu aliento sobre mi piel Cómo cerrar para siempre Tantas memorias de ti ¿De qué me sirve la vida? Me están sobrando las horas Si cuando salgo con alguien Estoy buscando encontrarte Algún detalle, algún gesto Algo en su forma de ser Tarde o temprano te nombró Me quedo hablando de ti Estar sin ti es morirse poco a poco Estar sin ti es ser libre y estar loco Estar sin ti es odiar el calendario Porque me recuerda a diario Que ha sido otro día sin ti Estar sin ti es hundirse en la espera Estar sin ti es soñar que aún me quieras Estar sin ti es cerrar por fin el teatro Es montar el escenario Es montar el escenario Que nace como el único ando Estar sin ti es cerrar por fin el teatro Y estar sin ti es cero Y estar sin ti es cero Sin ti es cero Sin ti es cero Sin ti es cero ¿De qué me sirven las ganas? Me están sobrando las noches No puedo hablar de ti el pasado No sé vivir de ese rato Cómo borrar de mí tus manos Tus labios sobre mi piel Cómo cancelo de pronto Lo que creí sin final Estar sin ti, de morirse poco a poco Estar sin ti, de ser libre y estar rojo Estar sin ti, de soñar al calendario Porque me recuerda a diario Y ha sido otro día sin ti Estar sin ti, de sentirse en la espera Estar sin ti, de soñar que aún me quieras Estar sin ti, de ser libre y estar rojo Estar sin ti, de ser libre y estar rojo Estar sin ti, de ser libre y estar rojo